Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Los adultos mayores que gustan de la música hacen parte de un programa de la Administración Municipal denominado Canitas Musicales. CNC los acompañó en uno de los ensayos que se cumplió en la Biblioteca Carlos H. Morales. Hernán, Jorge, Miguel Ángel, Ismael, Hernando, Luzmila, Susana y Amparo, entre otros, hacen parte de este grupo de abuelos que se reúnen para hacer lo que más les gusta, disfrutar de la música. Mucha motivación, yo aquí parte en el grupo del adulto mayor, soy vocalista, y agradezco porque nos están dando esa oportunidad y estamos llevando alegría y estamos con lo que a nosotros nos gusta. y que tenemos el apoyo siempre de la alcaldía y que cuando lo necesitan nos llevan a varias partes. Y nosotros con ese amor y por eso tenemos que ensayar aquí todos los miércoles para estar bien afiladitos para los programas que vamos a hacer. Este grupo ya lleva varios años dándose a conocer en la ciudad, por eso cada ocho días se reúnen para preparar el repertorio de las presentaciones. Este grupo se conformó en el 2007, nos reunimos cada ocho días los miércoles a practicar todos los compañeros y si tenemos alguna canción que no está muy bien, pues la ensayamos y hemos estado también en varias partes, en eventos que promueven de aquí a la biblioteca, sí. Música colombiana, popular, rancheras y todo aquello que se puede interpretar a través de las cuerdas, las maracas y la carrasca, son el deleite de estos abuelitos que ocupan su tiempo libre en un rato de esparcimiento interpretando diferentes melodías. Ellos son las canitas musicales. Música William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Música